Tienes que innovar cada año, cada mes, como tú puedas innovar y vas a ser exitosa. Llega a tu casa, anota algo, mañana temprano haz algo, crea algo, porque la motivación, la energía se va, lo que queda es el hábito. Dediquémonos a algo que nos guste, a algo que amemos. Llega a tu casa, a algo que nos guste, a algo que nos guste.